Música Ay que bueno que viniste ¿Qué es lo que estabas haciendo? No, que la vecina me tenía trapeando un reguero que hizo un perro Pero ya yo terminé Ven yo me encargo en eso, no te preocupes Quiero que vaya colmado Y me compre 50 pesos de salame Y 50 pesos de queso Oye, tú eres muy olvidadizo A memoria ¿Qué es lo que tú vas a comprar? 50 pesos de salame Y 50 pesos de queso Que no se te olvide 50 de salame y 50 de queso Eso opino yo, ojalá no se te olvide Que tú eres una valla No, no, también Exagerando la nota 50 de salame y 50 de queso Solamente son dos cosas ¿Cómo se me va a olvidar? Ay, ay sí Eh, eh Bueno, no Bueno, no Dime, Lesslie Soy yo, Virtudes Lesslie, Virtudes ¿Qué pasó? Ah, sí Sí, verdad que tú te fuiste para De Andrés Pero tú estabas viajando El curazao Yo Andrés El curazao Pero ya estoy aquí Ah, sí No me acuerdo de ti Pero dime Y tú La mente mía no está muy buena ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Sí, sí Yo estoy Los problemas me tienen a mí divariando Es verdad Pero tú te has quedado por aquí Que tú estás haciendo la familia Cuéntame No, porque tú sabes Que los trabajos están duros Y aquí el que no estudia Tú sabes que no va para parte Y me he quedado aquí Haciéndole mandado a los vecinos Y ellos me ayudan Y me dan algo ¿Tú estás siendo mandado? Sí, sí Ah, pero mira Yo estoy aquí donde mami Tú pasas por ahí ahorita Para mandarte ese par de cositas Tú sabes No, y más que tú llegaste Yo me imagino Que tú vas a comprar cerveza Y yo voy hasta ahí Tú sabes Y te hago un par de trencitas De los muchitos Ya tú sabes Ya voy a hacer donde más viste Sí, está bien Pasa por ahí Ay, mira Más picoteo Más mandado para mí Pero tú Todavía tú estás aquí Eso es lo que me da cuenta Cuando uno te manda la vaina Y tú te pones a Fue una amiga que llegó Y estaba hablando conmigo Pero ya yo me voy Ya yo voy a Ah, que se te olvidó Lo que te mandé a comprar Claro que no 50 pesos de queso Y 50 pesos de salami Bueno, búscalo No, ya claro Búscalo, búscalo Aquí lo tengo Los cuartos Ok Cómo se me va a olvidar 50 pesos de queso Y 50 pesos de salami Anda el diablo Qué problema Ahora ligue los cuartos Yo no sé cuáles son Los 50 de salami Y los 50 del queso No No